El aclamado cineasta mexicano Alfonso Cuarón es hoy en día uno de las mentes maestras del cine actual, pues cada una de sus cintas da de qué hablar gracias a su indiscutible genio. Sin embargo, poco se sabe sobre las personas que lo rodean y lo inspiran a seguir adelante, sus hijos. Aunque algunos de sus descendientes son de diferentes matrimonios, el director mantiene una relación muy sana con ellos, lo que ha demostrado en varias ocasiones llevándolos a diferentes eventos de gala, pues además de familiares, también se encuentran inmersos en el mundo del cine. Hoy te presentamos a Jonás, Tesbu y Olmo Teodoro, los tres jóvenes retoños de la dinastía Cuarón que ya comienzan a sorprender por su brillo propio. Jonás Cuarón es ya un hombre hecho y derecho de 37 años, y fue producto del amor entre Alfonso y su ex esposa Mariana Elizondo. Jonás siguió los pasos de su padre y se destacó como guionista, pero también se dedica a la dirección y coproducción. Tesbu Cuarón la segunda hija de Alfonso, Tes, la tuvo con la actriz italiana Annalisa Bujani. La guapa jovencita no ha tenido mucha afinidad hasta el momento con el mundo del cine, sin embargo, ha llamado mucho la atención durante las alfombras rojas a las que ha acudido con su padre. En cambio, se mantiene muy activa en redes sociales, especialmente en Instagram, donde comparte con sus seguidores divertidas fotos de viajes, en las cuales ha demostrado que posee un talento natural para modelar, además de un ojo artístico para captar bellas imágenes. Olmo, Teodoro Cuarón, el menor de los Cuarón tiene apenas 13 años, por lo que es el menos conocido de los tres, sin embargo, ha aparecido en varios eventos públicos, muy contento al lado de su orgulloso padre y hermanos. De acuerdo con Excelsior, en la época en que Alfonso Cuarón se divorció de Annalisa, Olmo fue diagnosticado con autismo, razón por la que el cineasta decidió hacer una pausa en su trabajo, para poner en orden ambas situaciones. Con información y fotografías de clase y Excelsior anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.